Hoy en la sección edificios que parecen el mismo pero no lo son, el Palacio de los Deportes. Nuestro querido Palacio de los Deportes tiene dos hermanitos, uno mayor y uno menor. El mayor es el Palacio de los Deportes de Roma, creado por el arquitecto Pierluigi Nervi, construido para las Olimpiadas de 1960. En este fue que se inspiró Félix Candela para crear el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México para las Olimpiadas del 68. Después de estos dos palacios, algunos empresarios estadounidenses invitaron a Pierluigi Nervi a realizar el Norfolk Scope Arena en Virginia, en los Estados Unidos, en 1971. Así surgieron estos tres hermanitos casi contemporáneos y casi con la misma solución estructural, pero con algunas diferencias. El más grande es el de México, al cual le caben 20.000 asistentes. El más pequeño es el de Roma, con 5.000 asistentes. Y el Scope Arena, que tiene una capacidad de 10.000 asistentes. El Scope Arena y el de Roma, diseñados por Pierluigi Nervi, son de una cubierta aligerada de concreto y se trata de cúpulas semiesféricas, a diferencia del diseñado en México por Félix Candela, que es una cubierta de cobre de pequeños paraboloides y que obedece a una geometría geodésica. ¿Qué opinas de estos edificios hermanados en estructura, función y estética? Te leo en los comentarios y síguenos en Instagram, Cuatro Ojos Arquitectos.